Cajacá barricanima Cajacá reka pensar hermanos Ecan a recibir la palabra de Dios En bocas del hermano Martín Casía El tiempo chéreare Hermanos y hermanas En esta hermosa hora de la noche En primer lugar Hermanos y hermanas Familia Velázquez También la hermanita Irma Dios hermanita por la invitación Para que Acompañar Hermanos De la familia También hermanos del ministerio Dios que se puede bendecir El hermano Vicente También el hermanito Miguel Pues son hermanos Donde también Es hermanas Es solista ¿Verdad? Dios que se puede bendecir ¿Verdad? Dios que se puede bendecir ¿Verdad? Cuando usas la equipa Cuando usas la equipa Cuando cantas Amén Pero yo creo que Dios que se puede bendecir Para que la iglesia La iglesia La iglesia ¿Verdad? Si es el curso De formación De formación De la iglesia ¿Verdad? porque cuando más la formación más la iglesia entonces se van a desviar ¿verdad? ¿qué es lo que se dice? hace más de 25 años cuando se está en el ministerio en la iglesia se convogen a la formación cuando se vende a la formación que se deja cuando se acusque se les pide porque siquiera está el ministerio los pobres los hermanos y los hermanos que van a perseverar en las iglesias y los hermanos que van a perseverar, amén? y los hermanos que van a perseverar en el ministerio, los hermanos que van a perseverar en la iglesia los hermanos que no suerte, no pueden despertar en el ministerio la palabra es isolating a algunos, no pueden ser desarritados ellos están llenos para himself, algunos hermanos y hermanos solo son los hermanos cantantes cuando quieren cantar, nos dictan la orientación de la parroquia El coordinador de la comunidad, el hermano Salvador Tomás, que es el hermano, que es el coordinador parroquial, es la escuela de formación de predicadores. ¿Eh? En el Antiguo Testamento, en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Testamento. y huetam y huetam ha subido wadabit kabichtos inri porque ini nachi ahora ata tisho kachin chupan cantar ojer es la kintachi we es cronojer pongamos ini na martin ha subido san martin de porro ojer pero jas kuchakir san martin de porro kichaboh inri kuchik malentender jupir no santo jas kuchak jeshe ish solista importante kisolir la sagrada escritura para recuperar la informacion kishok po formacion kapish chihwe jas chela kipan solista porque a veces jas chela eko chihukisla le solista jas chek jas kare wache jes wakubi rucir dios porres ke uke kha pankantar perumana wetam khani kshak kibak pankantarin kom otskin nain kiri kondra payas kiri kondra shakad koh kiri kondra kakohi pakombit kom kukok nima lak tarati kukok chupa lak miskman otska kakayik perkashok chupa kikua lak tarati kishik kishikik kishikik kumak kizukuk kikikik kikikikik kikikikik kakato kikikik kikikik kikikikik verdad? entonces cuando me creí que la iglesia, la gente va a cantar en la iglesia no se va a desviar, no se va a desviar, no se va a hacer la primera vez en la iglesia no se va a hacer la primera vez en la reformación parroquial la reformación es solista, no se va a hacer la primera vez en la iglesia no se va a hacer la oportunidad de propagandas, pero cuando se va a hacer la primera vez en la iglesia la renovación carismática católica, ya se va a hacer la reformación parroquial la reformación es Franco los completos, no se va a hacer la primera vez en la iglesia le doy follow, no se va a hacer la primera vez en la iglesia le doy la primera vez en la iglesia, y ahora tienen que preparar la primera vez en la iglesia se va a hacer una år dictionary y no se va a hacer esta é Sams Bernkmotrick y no podemos reconocer el Padre Max no podemos reconocer para la formación para la parroquial ánimos, ánimos hay que echarle ganas para adelante y no reconocer para que también la sana doctrina ¿verdad? en la sana hay otra cosa hermanos muy bien un aviso importante que no podemos reconocer que no podemos reconocer para que no diga la persona. Eso es todo pero no lo podemos hacerse esto. Entonces, esos hermanos son los misos de sus reguões que nos ayudan a hacerse el católico. El mensaje está comentando que no es la verdad. He me dijo que no lo lo ha detto. Además, él le ha convencido. El negocios de mi rey me conviene siempre estar... El olor a taquatsi, ¿verdad que sí? Y no sabe dónde viene esa música. Y la iglesia católica, la renovación, no se puede cantar. Andaba yo en tiniebla, perdido en la maldad. Busqué muchas maneras, cambiarme de vivir. Seguir a un Dios muerto, esa es una burla de nuestra iglesia católica. Cuando me dice que la gente se le dice, ¿verdad? Pero no le dice que es una burla de la iglesia católica. Que la iglesia católica que dice, Dios muerto. Ahora no se sabe de las cálculos, ni se le dice. No se sabe de las cálculos. porque la gente tranquila y que la gente nos hacía pero le digo que es la gente que está en el mundo algunos no son los que duelen no se han aprendido las gente que estudian estudiar y 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 pero cuando no se puede dar credencial a los predicadores y 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 ¿Estás de acuerdo? ¿Estás de acuerdo con dos horas? ¿Saben por qué? Porque llevan el poder de Dios de la predicación de la palabra Porque no llevan poder de Dios El que lleva el poder de Dios, hermanos Es el que motiva, es el que da ánimo Al pueblo del Señor, hermanos, en el Señor No somos perfectos, sí Pero estamos en un proceso de vida Yo contento estoy En mi corazón Al cielo voy Gloria, aleluya Que contento estoy Al cielo voy Esta es mi canción Si tú quieres ir A Jerusalén Tú tendrás que hacer Como Cristo fue Si tú quieres ir A Jerusalén Tú tendrás que hacer Como Cristo fue A Jerusalén Es una iglesia Pero es el tema Que es el migrante ¿Estás de acuerdo con el libro de Jeremías? En el capítulo número 17 En su versículo número 5 ¿Qué es lo que de Dios? ¿Qué es lo que de Dios? ¿Y leites lo que de Dios En el capítulo número 17 ¿Qué es lo que es lo que . ¿No es así? los celulares son los dos mil a tres mil copias por eso, en la Biblia no se le dieron. La Biblia no se le dieron nada, no se le dieron nada, no se le dieron nada, no se le dieron nada. El celular no se le dieron nada. ¿Qué es lo que pasa? El libro de Jeremías, capítulo 17, en su versículo número 5. El libro de Jeremías, capítulo 17, en su versículo número 6. El libro de Jeremías, capítulo 17, en su versículo número 6. El libro de Jeremías, capítulo 17, en su versículo número 6. El libro de Jeremías, capítulo 17, en su versículo número 6. El libro de Jeremías, capítulo 17, en su versículo número 6. El libro de Jeremías, capítulo 17, en su versículo número 6. El libro de Jeremías, capítulo 17, en su versículo número 6. El libro de Jeremías, capítulo 17, en su versículo número 6. 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 Jeremías, capítulo 17, en su versículo número 7. Jeremías, capítulo 17, en su versículo número 7. ahora hermano Salome venimos a con esto el coordinador que es el santo se lo dijo no por eso no por eso el hermano Nicolás el hermano no es el coordinador no es el coordinador no es el paparruc no es el paparruc no es el paparruc no es el paparruc y si le goz la camica o que lo goz pero cuando se van a estudiar leer hermanos la primera tarea leer la Biblia desde el primer libro de Génesis hasta el último capítulo del libro Apocalipsis 15 minutos diario 15 minutos diario pero más antes leer no, capaz leer detenidamente cuando capaz leer la Biblia detenidamente no, capaz leer el Atlántico cuando quieres leer la Biblia detenidamente no, capaz leer la Biblia detenidamente las personas entendían no,í no. así es el tipo de día cuando el tiempo salió en el primer libro y luego le digo la Biblia porque el libro y la sabiduría sabio era que sí sabio pero es tonto ahora que los sencillos y humildes pero gracias a Dios Padre para que así habla el Señor número uno así habla el Señor maldito el hombre que confía en el hombre ¿Has cubich? ¿Has cubich? ¿Has cubich? ¿Has cubich la Biblia? Yo sé que es diferente ¿Has cubich la Biblia? ¿Has cubich la Biblia? ¿Has cubich la Biblia? ¿Has cubich la Biblia? ¿Has cubich? ¿Has cubich la Biblia? ¿Has cubich la Biblia? Busca su apoyo en la carne Paso por paso No sirve Dios Y no hay que entender Pero no hay que entender ¿Qué es el Espíritu de Dios? ¿Qué es el Espíritu de Dios? Buscan su apoyo En la carne Enseguida Mientras su corazón Se aparta Del Señor Mientras su corazón Se aparta En el Señor Después Él es como un Matoral En la Estefa ¿Se acuerda? ¿Se acuerda? ¿Se acuerda? ¿Se acuerda? No, 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 no. No ha quitado la responsabilidad todavía, porque la responsabilidad es el predicador. Que no ve llegar la felicidad. Que no ve llegar la felicidad. Habita en la aridez del desierto. En una tierra salobre y impostita. Ese es el primer parte negativo. No se te quen que escovo que yo no leo la Biblia. Ese es el primer parte negativo. No. 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 el hombre que confía atrás de otro y llegó a hacerle hermanos cuando quedé en Estados Unidos cuando quedó cuando quedó cuando quedó en el coyote que quedó en el coyote que quedó en el coyote como un coyote que quedó cuando quedó el coyote que quedó y el coyote ee ee Por otro lado, está trabajando lo que tiene, y le das que hemos dicho, y le das a cada uno que nos permite decir, que le das coyo de ese coyo de eso. No se puede decir que le das coyo de eso. Oh oh oh. Quedadadalá, la Skincare, la Sua Guerra que ha convertido de coyo de eso. Y echaron a mi olé, que lo ha hecho que le das coyo de eso. Son la secretaria es la mente. Pero como Por eso la Biblia Maldita el hombre Que confía atrás de otro Hombre Y la palabra de Dios Nos dicen Y buscan su apoyo En la carne Y buscan su apoyo Y el hombre Y el hombre Y tú Y tú No. Te digo No. No. Porque No. Y yo En el hombre No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Pero mi responsabilidad es que los demás están registrando. ¿No? Este es el que hacía simple que yo le decía a la gente, la gente que le decía a la gente. No, 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 no. ¿No se le daba a nadie tan bien? ¿No se le daba a nadie? 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 pero cuando se descanse hermanos no se descanse hermanos La 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 espalda de los ellos, ¿por qué estás diciendo? ¿enschaftos de los niños? ¿estas antes de la respuesta? ¡estas para el rio! ¿cuál es el rio? pero está bien. El señor es bueno, el señor. pero a continuación y 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 todo trabajo tenemos que hacer como Dios manda todo como Dios manda ¿Verdad que sí o no? Todas las cosas que hacemos, hagamos hermanos, siempre en el nombre de Dios. Y las cosas que se hacen en el nombre de Dios, todo es bendecido. No, 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 no. No, 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 no Hay que tener mucho cuidado. Cuando que quitó el celular, cuando que quitó el celular, cuando que quitó el celular, trabajar siempre en el nombre del Señor. Y a ma'er atrás, atrás. No sé si te lo pongo ahora. ¿Pasó? Un minuto nada más. Que extienda sus raíces hacia las corrientes, que no te temen cuando llega el calor. Si paga aplauso el catate, hermanos. Si paga aplauso. Que lindo es el Señor. Si paga al calor, un minuto nada más. Si paga el calor, un minuto nada más. Si paga al calor, un minuto nada más. Y cuando quise un minuto nada más. Pero la palabra de Dios Jóvenes, hermanos Porque Estados Unidos no quiere decir Pero si van a aprovechar Libro de Eclesiastes Aprovecha siempre el tiempo Porque todo tiene un su inicio Y tiene un su fin La pequeña predicación Para hacer el bien Y que no se puede orar Para hacer el mal Porque no se puede orar Para hacer el mal Iris, escuela de pie Que no se puede orar Hermana Hermana santa Que no se puede orar Que no se puede orar También También Que no se puede orar Máximo Dios Que no bendecir Hermano Hay que luchar En las cosas del Señor Dios Nos estamos llamando Para que Van a acercar A la predicación De la palabra Y cuando van a predicar También es una gran Tarea Hermanos del ministerio Y que no se puede orar Francisco Velázquez Zapón Gustavo Camilo Velázquez Felipe Velázquez Zapón Pero Pérez González Ana María Nicolás Candelaria Jessica Camilo José Ángel Yoni Pedro Miguel Miguel Jesús Los más Los colaboradores Hermanita Que Dios les bendiga Van a acompañar Con la música Siempre nota Sol Por favor Porque Pero Cantemos el canto Delante de Dios Muchos problemas Muchos problemas Ha pasado En mi vida Pero sé que Solo tú Tú puedes Ayudarme Cierra tus ojos Siente la presencia Del Señor No importa Los momentos Difíciles Has pasado En una enfermedad Es el Señor Te ha levantado Lo que No Cierra tus ojos También La 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 ¿No? La Se Puede La ¿No? ¿No? No La ¿No? La ¿No? La 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 Para el lugar Si ya libertad Confianza en el Señor Si con momentos difíciles Él te va a ayudar Él te va a levantar Pon a tu confianza Él Él te va a ayudar Canta conmigo Muchos problemas Ha pasado Pero sé que solo tú Tú puedes ayudarme No importa el sufrimiento Solo quiero alabarte Alabarte todo el día Con un corazón libre Alabarte siempre a ti Levanta tu voz y dígalo Aleluya Yo quiero alabarte Yo quiero alabarte Así glorificarte Permítame Señor Y a libertad Y a libertad Y a libertad Y a libertad Y a esta noche Aleluya 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 Yo quiero alabarte Así glorificarte Permítame Señor Permítame Señor Aleluya 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 Yo quiero alabarte Yo quiero alabarte Así glorificarte Permítame Señor Aleluya Yo quiero alabarte En esta noche Chapanado Ablar인 Rodilla Delante del Señor En esta tarde En esta noche Espera Hab yo alabarte Yo quiero alabarte Yo quiero alabarte Yo quiero alabarte Que es un hermano Confianza en las cosas del mundo Que no da esa esperanza No temas No desmayes Yo estoy contigo No desmayes No hay problema No desmayes No desmayes No desmayes No desmayes No desmayes No desmayes para un vicio, para alcohol, para droga, para diferentes vicios santo, 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 santo alabanza, alabanza en esta hora de la noche, padre, van a administrar la oración chocala por aquí vida, ay, señor Jesús que quizucurre presenciala a través de la gestión de gracia que quizucurre presenciala a través de la música que quizucurre presenciala a través de un canto que quizucurre presenciala, señor, en nuestra iglesia católica santo, 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 santo que está en la calle en esta hora de la noche si se puede, chachiculoc chachiculoc en el lugar, jauatkovi atko para apartamento atko para ricaia, atko para ricarro jauatkovi, kamikipi kachewe jatatko panauka japapadios, karajku yategu chival para caslemán ya開a, 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 ya開a ya開a, ya開a, ya ya開a, 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 ya開a cha Participchen itu금 para vida si ganar no se puede, pero ya entry cofakadios, karakadios, karaktos porque yo ese corazón de piedra te voy a poner un corazón de carne Oh bendito Espíritu Sagalá, 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 sagalá Pon a la bendecir que se le marre al cual a la Señor Pon a la bendecir que se le marre a mi ala Bendito, adorado Dios de los ejércitos De huechingo a mi ala Dios Hay momentos difíciles, hay momentos de dolor Pero pon a la junta comenta te voy a chiglar a Lucas Solomar El ministerio de alabanza, Padre Te voy a chiglar a mi Jesús Te voy a chiglar a mi Dios eterno Te voy a chiglar a mi evangelización Pon a la bendecir, guajau Especial rico con la recolica en Estados Unidos La Francisco Velázquez, toda la familia Velázquez Pon a la bendecir que se le marre al Señor Bendito, adorado Jesús Maja chinchilij que cubiú en esa cuchu, guajau Maja chinchilij que callao en esa confianza Chiglar a Señor Chiglar a Jesús Bendito, adorado Dios A menjadi un gran Boca, un truñe a Dios Dios de la bendecir a Dios Están a permitir la velocidad de lucha que no se le marre alaient en diferentes lugares La palabra es la Señor Es tres veces santo, y santo, y santo De ti, tu adorado Jesús Santo, santo, santo Mi corazón te adoró Mi corazón sabe decir Santo eres tú Dígalo, dígalo, dígalo Dígalo, dígalo Mientras vida existe en mi ser Padre, Padre, Padre Cristo, Cristo, Cristo Ven Espíritu Santo Toma el control de mí Toma tú mi vida Y hazla de nuevo Cada situación es Que proviene de ti Toma tú mi vida Toma tú, oh Señor Dígalo, dígalo Te adoro Te adoro Te adoro Te adoro Te adoro Te adoro Y hazla de nuevo Y hazla de nuevo Cada situación es Que proviene de ti Toma tú mi vida Toma tú mi vida Toma tú En el control Gracias Señor Jesús Gracias bendito Dios En esta noche Padre Dios se la Te adoro Tú te adoro Te adoro Te adoro Ch涅 Gas Dígalo Hijo Hay historia la vida MaldML En el cuerpo Te adoro Tujube Que se adoro Que live Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Y Amén Dios que se nos bendecirá Y se nos bendecirá Y se nos bendecirá Y se nos bendecirá Y se nos bendecirá Que es una gran bendición Es el Espíritu Santo Que se nos bendecirá Hermanas La predicación de la palabra Pero sin antes Quiero cantar un canto Con los hermanos del grupo Amén Bueno, es la última participación Adónde puedes ir Dónde puedes estar Dónde quieras que tú vayas Todos los ojos te verás Es el re Solo que el nujul más ronca Pero Coyar de que Tiene todo loco chelar ¿Verdad? Que va a que van a cantar Bueno, es el último Vamos a cantar Pónganse de pie Y quiero que Baile a la presencia Del señor hermanos Amén Es la última Amén Bueno Vamos con el canto Quiero ver las manos Que se aplaudan La presencia del señor Dios le bendiga Toda la familia Que nos están viendo Allá en Estados Unidos También a mi cuñado Santiago Puede ser que todavía Nos ve Dios te bendigo Cuñado Ánimo en las cosas Del señor Quiero escuchar La voz de ustedes Vamos cantando y diciendo ¿A dónde puedes ir? ¿A dónde puedes estar? Donde quieras que tú vayas Todo ojo te dirá Es mentira Es mentira No es verdad Que la vida que te dan Nada tiene Nada es tuyo Eres polvo Polvo nada más ¿Cómo dice el coro? Eres polvo Nada más Eres polvo Nada más Nada tiene Nada es tuyo Eres polvo Nada más Ahora quiero escuchar a ustedes No piensas escapar Que la ira del señor Profecías se han cumplido Y otro por cumplirse está Escúchale esto Un diluvio no vendrá Fue eterno si será Quemará tu cuerpo y alma Si no buscas al señor No pienses escapar De la ira del señor Profecías se han cumplido Y otro por cumplirse está Un diluvio no vendrá Fue eterno si será Quemará tu cuerpo y alma Si no buscas al señor ¿Cómo dice? Eres polvo Eres polvo Nada más Nada tiene Nada es tuyo Eres polvo Nada más ¿Quieres escuchar este grito de júbilo? Y este grito de júbilo es la historia Así se alaba al señor hermanos y hermanas Que Dios le bendiga Que Dios le bendiga hermanita Hermana Irma Ánimo en las cosas del señor Por última vez decimos Por última vez decimos ¡Es mentira! ¡Anafíjate! ¡Es mentira!